Es importantísimo en el contexto actual formar líderes en sostenibilidad porque ya está demostrado que la educación es la puerta de entrada hacia la sostenibilidad. Formar líderes en sostenibilidad, formar a los jóvenes con enfoque de sostenibilidad entre todas las disciplinas, formar abogados, ingenieros, arquitectos, comunicadores, va a permitir poder abordar las problemáticas del país de una manera integral, de una manera sostenible, de una manera sistémica. Formar líderes en sostenibilidad en el contexto actual es una tarea no solamente importante o deseable, sino urgente, ya sea por el lado ambiental, ya sea por el lado social, ya sea por el lado económico, en integración de estas dimensiones. Los retos de la sostenibilidad implica que se formen profesionales que puedan responder a estos complejos retos. La importancia de la articulación de la empresa, la academia y la sociedad para el desarrollo sostenible creo que radica en que los tres actores trabajen de forma articulada por lograr los objetivos que tenemos como país y como mundo a nivel mundial. Desde cada frente se puede trabajar por la constitución de objetivos, por crear cambios, comentar iniciativas que realmente contribuyan a crear un mundo mejor. La academia es un espacio gigantesco de innovación. Hoy por hoy la diversidad de carreras y la diversidad de mentalidades que existen en la academia precisamente pueden articularse para desde hoy proveer grandes soluciones innovadoras y disruptivas al sinfín de retos que existen en la sociedad y en la empresa y de tal manera trabajar muy articulados para que esas soluciones puedan ver la luz y puedan finalmente implementarse y lleguen a donde necesitamos que lleguen, que es que lleguen a las personas y lleguen con soluciones funcionales y que efectivamente generen impacto positivo hoy. Desde la academia el privilegio que hay de poder idear soluciones desde las aulas con diversidad de visiones, con diversidad de disciplinas, desde la empresa con la capacidad de promover el crecimiento económico y financiar e impulsar innovaciones que permitan atender estos problemas y la sociedad civil con ese acercamiento importante de la comunidad, poniendo la voz de la comunidad y de las personas que lo más nos necesitan en el centro del debate y del diseño de nuevas soluciones.